Música Mi proceso de reincorporación ha sido muy bueno con muchos éxitos hasta el momento. El primero que todo, pues mi estudio, lograr capacitarme y poder terminar mi estudiante. Y el otro es poder tener por cuenta mía lo que es, o sea, un proyecto que para el futuro me va a beneficiar a mí, tanto a mi familia y que con ese producto o proyecto puedo ser alguien más adelante. Música Semilla de Paz. El nombre es por la segunda oportunidad de vida que tengo, porque ahí representa mi oportunidad que tengo en estos momentos. Pues con el coco me representa de que uno sí puede ser alguien más adelante, y pues con el coco porque a pesar del tiempo, de cosas que uno conozca, siempre le van a quedar secuelas a uno. Cámara de Comercio, pues me dio la formación en cómo trabajar en el souvenir, que es construido a punta de mano, no tiene nada de que dañe el medio ambiente, es muy natural y es en forma de decoración. Música El souvenir está hecho, pues prácticamente la coroza del coco, 100% natural, es la materita, pues lógico que se le echa la arenita y se siembra la plantica. La plantica es algo muy común, muy sencillita, muy portátil, una matica que se puede conservar y son muy agradecidas. Closes de Turismo de Naturaleza de Casanare le hace entrega oficial de los derechos comerciales del producto Semillas de Paz a Nini. A través de la co-creación de Amala y Nini Yohana, hacemos entrega este producto. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por la comprensión en enseñarme a hacer este producto. Para mí es algo muy especial, porque me están dando la segunda oportunidad en mi vida de poder ser alguien más adelante. Música 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 Música